Estamos aquí en la Plaza de Armas, realizando la consulta ciudadana, estamos recabando firmas, ya que en Ciudad Juárez requerimos más de 10 mil firmas que nos pide el INE para esta consulta ciudadana. El trabajo que se han estado haciendo por parte de los compañeros de Morena, de Movimiento Ciudadano, llevamos ya más de 4 mil firmas, entonces vamos a llegar a la meta. Por otro lado, déjeme le digo que en esta consulta ciudadana lo que se pretende es derogar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que serían los candados para que la iniciativa privada y las compañías extranjeras no vengan a México a quedarse con nuestros hidrocarburos, con nuestros bienes. Aquí lo más grave es que no se trata, el problema no es la inversión en sí, sino los daños que le van a hacer al país, que ellos van a trabajar y a sacar sus propias ganancias y a México solamente le van a dejar una especie de propina en ese porcentaje del 10% que le van a dar. Entonces, haga de cuenta que nos van a dar una propina. Eso por un lado. Y no estamos de acuerdo. La otra situación más grave que ahorita nosotros estamos promoviendo y que ustedes estarán enterados, la semana pasada formamos el Frente Ciudadano contra el Fracking. Estamos informando a la gente, a la ciudadanía, a través de un tríptico y también verbalmente sobre las afectaciones del fracking que se pretende realizar aquí, el fracking o fractura hidráulica en el estado de Chihuahua, sobre todo en el Valle de Juárez, para la extracción del gas shade o lutita, que no nos va a traer beneficios. Los beneficios económicos que están anunciando los gobernadores no tienen punto de comparación con las afectaciones al medio ambiente. Este es un problema medioambiental peor que el problema de Astarco que se presentó en su momento. Nos traerá daños a la salud, contaminación a los mantos criáticos o a nuestros mantos acuíferos. Se requiere de agua limpia, agua potable. No es cierto eso de que van a usar agua tratada. No se puede porque el coctel de sustancias químicas que se requiere para perforar la roca tiene que ser precisamente hecho con agua limpia. Entonces van a perforar la roca y para un solo pozo se requieren casi 30 millones de litros de agua. Ingredientes en este coctel químico, por ejemplo, como el benzeno, el bromuro, que causan mutaciones, que causan cáncer, que sabemos que 20 países de primer mundo lo han prohibido porque han podido darse cuenta de todas estas afectaciones. Entonces tenemos información de lo que se está haciendo en el mundo y lo que se está dejando de hacer y lo que está prohibiéndose en materia del fracking. Tenemos el Papa en el Vaticano, por ejemplo, está pronunciándose y pidiendo a nivel mundial que paremos el fracking. Entonces, en Estados Unidos hay compañías petroleras que están perdiendo grandes demandas ante los ciudadanos, que las están ganando los ciudadanos, pero lamentablemente las afectaciones a su salud y al medio ambiente son irreversibles. Esas afectaciones ya están. Entonces estamos trabajando en informar a la ciudadanía. Este es un tríptico en donde la explicación es muy concisa, muy concreta, en donde le hacemos saber, informamos a la ciudadanía de lo que realmente representa el fracking. Hemos escuchado por ahí que los gobernantes que tenemos dicen que ya no se utilizan las mismas sustancias químicas que antes. Quiero decirle que esa es una reverenda mentira, que no están informados y le voy a decir por qué. Las compañías petroleras tienen una patente, el Senado de Estados Unidos también aprobó una ley que no les permite dar a conocer las sustancias químicas que se utilizan. Entonces, ni el alcalde, como me lo ha dicho, ni el gobernador, ni el presidente de la República tienen elementos contundentes, ni la información correcta, porque no se sabe cuáles son los elementos y las sustancias que contiene a través nada más de palabras. Se sabe por las muestras que ha levantado la Alianza Mexicana contra el Fracking, las compañías que también, por ejemplo, Marcelo Shea también en su momento han hecho algunas examinaciones a las áreas contaminadas, los propios ciudadanos, universidades como la Universidad de Duke en Estados Unidos, la Universidad de Nueva Jersey, la Universidad de Nueva York. Hay grandes estudios del Tecnológico de Monterrey y de la UNAM, en donde con estas muestras que se han levantado y que se han recogido del suelo, de las aguas contaminadas en otros países, es como se ha logrado saber qué es la sustancia, el cóctel químico que le están inundando esta agua para realizar el fracking. Ok. Diputada, ¿y cuántos días más estarán entonces recabando estas firmas? Bueno, vamos a estar de aquí hasta... Nosotros tenemos de plazo al 15 de septiembre para recabar las firmas de la consulta popular. La próxima semana vamos a estar en la Plaza de Zaragoza. El próximo sábado nos tocaría ir a la Plaza de Zaragoza. Entonces, sí ha habido respuesta de la ciudadanía. A Ciudad Juárez nos toca levantar 10.300 firmas, pero es un trabajo que se está haciendo en toda la República de manera conjunta, de manera unida. Y le digo, pues la gente, entre más se informa de lo que es la realidad de la reforma energética, pues más está participando.